¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Hola familia, hoy 25 de enero estamos celebrando los 15 años de Natalia, el doctor de Mambo Mori, el cariño, el doctor de María Juvenil, primera clase. ¡Aquí de mis amores ya no me hagas padecer! ¡Aquí de mis amores ya no me hagas padecer! ¡Aquí de mis amores ya no me hagas padecer! ¡Y que me quieres mucho como yo te quiero a ti! ¡Y que me quieres mucho compadécete de mí! ¡Sí señor! ¡El aplauso fuerte familia que se escuche! ¡Sí señor, el amor y el cariño! Aquí para la quinceañera, no sé si podamos cambiar para que toda la gente y las personas que te están acompañando puedan ver la serenata. ¿Sí? ¿Se puede? No sé si era para ella, pero aquí al frente, Marielchi, por favor, sí. Natalia. ¡Llegámoslo así ya! ¡Sí! ¡Ah, ya! ¡Sombre! Bueno y todos los que estamos reunidos, familia, acompañándome con las palmas a cantar el Happy Bird y aquí para Natalia. ¡Sí! ¡Sí! Un poquito para atrás Y Third! ¡Palma, palma! Palma, palma, palma! ¡Pah, pah, 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 pah! ¡Chá, pá, pá! ¡ولo! Happy Bird Day tuyo ¡Polchó! Happy Bird Day tuyo ¡Polchó! Happy Bird Day attじゃ Happy Bird Day tuyo Ha- some pretty good day Fa- prove Oz ¡긴inental! Que Dios te bendiga y que cumples muchos años Porque estás cumpliendo años, que Dios te regale vida a todos Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Porque estás cumpliendo años, que Dios te regale vida ¡Y las formas! ¡Deseamos todos en este reno a ustedes! Que los cumplan feliz, muy feliz Que los amistades llegamos aquí A compartir esta gran bendición Misión de mamá, misión de papá Misión de mamá, misión de mamá Y mis felicitaciones que cumplan muchos más ¡Ay, que la vida te cuide! ¡Ay, que te cuide bastante! Porque ya de mi parte También te cuidaré Mis felicitaciones Sí, señores, aplausos Bueno, Natalia, vamos a hacer un bonito para ti Porque hoy, tú eres mi niña bonita ¡No! ¡Ay, que la vida te cuide bastante! ¡Si, si, si! ¡No! Espera, vas a un brillo ¡No! ¡Más gusto, alma! Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Quisieran tener un niño Luego les nace una niña Una linda y hermosa flor Y después lo adquieren tanto Que hasta cambian de opinión Eres mi niña bonita Con tu carita de rosa Eres mi niña bonita Y cada día más hermosa Eres mi niña bonita Echa de nardo y clave Eres mi niña bonita Eres mi niña bonita Cuanto la llego a querer Si un día se casa mi niña Vencida de blanco hermiño Recordaré que soñaba Y aunque la ser Para un niño Por eso rezo y le pido Al señor del gran poder Que el hombre que se la lleve La sepa siempre querer Claro que sí, el aplauso Bueno, vamos a ver esta linda canción La mamita al lado de la princesa Otra canción bien especial De parte de tu mamá Yo te esperaba Y veía mi cuerpo crecer Mientras buscaba El nombre que te di En el espejo Fue la luna del aire a perfil Y por el riego dentro Jamás fui tan feliz Moría por sentir Tus pierdecitas gratis Pateando en la oscuridad Te dije en remaduro Soñar no cuesta yo Y con los ojos húmedos Te veía tan alto estás Pero se llama el morito Yo te esperaba Imaginándose que hace el color De tu mirada Y el timbre de tu voz Muerta de miedo El rato que te llega lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Yo te esperaba Y no te esperaba Y no te esperaba Y el espejo nos miraba Mientras El aplauso bien bonito Para la princesa Yo te amo Y ahora que sí Vamos que sale la canción para ti De parte del mariachi Sabes una cosa Sabes una cosa No encuentro las palabras Y ver su ritmo prosa Quizás con una rosa Te lo puedo decir No sé ni desde cuándo Llegaste de repente Mi corazón Mi corazón se puso a cantar ¿Sabes una cosa? Sabes una cosa Te quiero dejar hermosa Y te entrego en la rosa La vida Que me pueda quedar Gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Y que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Y que se escuche bien fuerte El aplauso Bueno vamos a leer Esa linda canción Porque no queremos Que crezca más ¿Cierto? Que se quede así Como una princesa Pero la mamá La canta conmigo Ah Para apagarla Préndalas No, mentira Vamos con la crezca más Y yo quiero escuchar Una histeria Para la quinceañera Y pensé que te cargaba En mis brazos El día de ayer Tan rápido Ya quince años No puede ser Recuerda toda la alegría Que me has traído Recuerda nuestros paquetes Show premium Con quince artistas en escena Incluyendo cinco violinistas Show tradicional mexicano Con ocho parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional Seis músicos Diez canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital En formato Full H Que te guste la música Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que yo merecí Como si jamás me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Y el aplauso bonito familia Claro que sí Bueno Ya estamos como muy A bailar mi amor Que se le va a llegar a bailar Caballero Y aquí es mayor Y las palmas Las palmitas familia Chao, 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 chao Celebremos con gusto señores Este día de frutas y choslo Aunque en tu día te encuentres gustosa Y tranquilo con fiel corazón Tú vive vida feliz en el mundo Sigue sin nadie Pero tú vive tu fe Te volvemos sin la brela de tu frente Con el oro y las carrilas del mar ¡Ay, chote! ¡Ay, chote! ¡Ay, mi gratulito, saco! ¡Graculito por mi! ¡Ay! Natalia Al mirar que no me quieres sin mirar y te me despreces, ¡yo me digo! ¡Ay! Natalia ¡Ay Natalia, Natalia, Natalia! ¡Ay Natalia! ¡Ay Natalia! Oiga familia, vamos a hacer este zapateo para todos ustedes voy a pedir el favor al bailarin que descanse evita un ratito un mal BAILA pero él está todo feliz, dejémosle ahí está haciendo el paso del señor oigan, vamos a hacer una apuesta si usted hace ese zapateo igual no le cobramos la serenata va para eso pero como le quitamos la piel a este señor eso mirando el pasito es fácil 1, 2, 3, marchi el aplauso para Botija familia con las palmas 1, 2, 3, marchi y va el perro y va el perro y va el perro eso vamos a bailar agárremelo al negrito ahí en la cintura no se me haga la loca si huye más la busco si, si coge aquí el sabor coge a este le dicen el terremoto por aquí ahí, ahí, ahí coge al muchacho a él le dicen el tsunami allá ella venga tía, bailamos se le presento el primo de Jesse Uribe ahí, cógalo fuerte, vente aproveche, agarre lo duro yo vamos a bailar vaya mamita, agarre agarre la cintura bien fuerte y la familia con las buenas pam, 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 pam y el señor es hoy en el su olejo que morir dice un, dos, tres, cuatro ay, mamá, ay, mamá ay, mamá ay, mamá ay, mamá por qué se aleja tanto está el 9 por ahí si, si, si atau estas e infeliz ay, mamá, ay, mamá ay, mamá ay, mamá ay, mamá ay, ma, ay, ma, ma ay ay, mamá Ay, mamá ay, mamá ay, mamá ay, mamá ay 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 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. I almost never see me as a kid, I do or not, I get a bed, I get a bed, my dreams I go back and I can have a bed. Natale, no querías, ¿no? Y en mis días y mino ocho yo me doy rima y me desperto y en mis sueños se contempla y te quito ¿Y cómo es? Pilas, que ya se pone brava Ya celosa, ¿dónde la ve? ¿Cómo es? ¡Ay, dos! ¡Natalia! ¡El aplauso cruel! ¡Nos vemos! Bueno, ese detalle para ti para que recuerdes ese día tan especial cuando tu marido chico venía en primera clase recuerden familia que nos pueden buscar en todas las redes sociales como María Chicovenil ¡Primera clase! Llega el momento de la ñapita, Natalia una canción que quieras escuchar ya para despedirnos tenemos por ahí donde contaron mal tenemos por ahí matemos las ganas dulce pecado ¡Ay! me dijeron que para apagar las velitas por favor aquí aquí las velitas entonces vamos con esta linda canción ya nos despedimos de esta manera familia que se den esas 15 primaveras ¡Dale mi chula! ¡Dale! ¡Dale, trajo! ¡Dale! ¡Dale, trajo! ¡Dale, trajo! ¿Vale who written by yo Y en este día vivirás deprisa Esperarás tu cuento Por eso te llorarás a recibir tu deseo Y cuando vayas y te quedas sentida Comprenderás que aún te quiere niña Quince primaveras tienes que cumplir Quince flores nuevas que te harán infeliz Quince primaveras tienes que cumplir Quince flores nuevas que te harán infeliz Quince primaveras tienes que cumplir Quince flores nuevas que te harán infeliz Quince primaveras tienes que cumplir Por vivir Y el aplauso fuerte es para Natalia, que era que sí Muchísimas gracias por la invitación Quince flores nuevas que te harán infeliz Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales Como mariachi juvenil primera clase O comunícate al 372-6721 O al 310-595-4908 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!